Música Los participantes son principalmente emprendedores, micro y pequeñas empresas de la región metropolitana y que se busca con esto, es instaurar principalmente la cultura de innovación en estas empresas viendo la innovación como un eje importante en la diferenciación, en la agregación de valor y presencia en el mercado de estos micro y pequeños empresarios. Música Acabo de constituir una empresa de consultores que se llama Dos Consultores que lo interesante o el desafío que tiene en realidad es que lo acabo de crear con mi padre entonces estamos buscando emprender en el área de proveedores para la minería en el área de asesorías a gestión de contrato, certificación de calidad precisamente yo acá lo que vengo a buscar es un poco como aterrizar esta idea que uno podría decir, mire es una consultora súper tradicional que tiene como súper claro cuál es el producto que debería ofrecer, en este caso un servicio pero veo que podemos como que complementar mucho más la experiencia en este caso de los dos socios de lo que podríamos desarrollar Música Lo que primero les enseñamos es que para lograr cualquier resultado es importante tener una metodología por lo tanto nosotros les enseñamos un modelo de innovación también conocido como el viaje de la innovación en donde ellos fundamentalmente en este taller están desarrollando habilidades y actitudes que son necesarias para la generación de ideas y luego para la exploración de ideas de tal manera que después de que han generado una gran cantidad de ideas para resolver una problemática en particular luego puedan explorar esas ideas de tal manera que puedan elegir las ideas más apropiadas para resolver una problemática en particular Yo tuve una pequeña empresa cuando estaba en la universidad pero la verdad ya llevamos dos años por lo tanto hemos tenido que aprender muchísimo y te podría decir que la experiencia que tenía era muy poca para lo que se necesita la verdad que es buenísimo o sea estos dos días de taller han sido muy buenos porque la verdad que nos han dado herramientas concretas algo que a mi me ha pasado estos días es que he ido a muchas reuniones entonces sentarte a escuchar como alguien habla la verdad que llega un punto en que ya no quieres escuchar más pero hacer un taller donde realmente haces ejercicio y aplicas a problemas reales con gente real y ves que todos tienen el mismo problema realmente es de gran ayuda y nosotros lo vamos a usar directamente en nuestra empresa que arranzan sus blancas manos se me acerca y despierto hoy en día la innovación no es patrimonio de las grandes empresas y no es patrimonio tampoco de determinados profesionales exitosos sino que hoy en día todos tenemos la posibilidad de innovar y de hecho lo hacemos día a día como lo reconocemos a través justamente de esta instancia de poder reconocer que nuestros productos tienen un valor han ido agregando valor en el tiempo y hoy en día tenemos la posibilidad de acercarnos a mercados que son dinámicos que hoy en día están cambiando están nuevas percepciones de los clientes entonces como hoy en día nuestros emprendedores pueden capturar esas oportunidades que se están desarrollando siguen alimento y y y y y y ¡Gracias!